1,90. Están desbordados, no paran de hacer más y más caja durante estas fechas. En estos comercios las ventas no cesan de aumentar. Sí, ahora se vende más. La gente busca buenos precios y salir del paso para pasarlo bien una noche puntual. Si en una tienda de disfraces cuestan desde 60 euros para arriba, en los chinos los encontrarán entre los 10 y 18 euros, con máscaras y pelucas incluidas. El año pasado fueron angelitos, este año toca en plan hardcore. También venden artículos de decoración, calabazas, guirnaldas con forma de calaveras, telas de araña y muchas otras cosas. Y todo bonito y barato. Vine aquí para coger todos los adornos y el vestido. Y bueno, pues siempre vengo, solo venir a esta tienda a comprarlo. Para los más tradicionales también encontrarán flores para llevar a sus difuntos. Si en una floristería la docena de rosas vale 36 euros, aquí encontrarán un ramo con cepillón a partir de los 10. Sí, 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 mejor. Y luego no están caras, están baratitas. Las que compro aquí, artificiales, pues duran todo el año. En pleno mes de octubre, la comunidad china hace el mes de agosto. Solo se ve gente entrando y saliendo de estas tiendas.